El agricultor, labrando la tierra, arando la tierra, aportando, siente las necesidades porque no tiene como llevar un pan a su casa. Eso es lo que nosotros hemos entendido en la universidad. La universidad está promoviendo y realizando proyectos en cada una de las comunidades. El 2 de diciembre, junto a la comunidad japán, a nivel de Ancash, una Sancho. La Universidad de Santiago Antunes es el mayor auditorio en el español. Los japoneses son los japoneses, los japoneses son los japoneses, los japoneses son los japoneses. Los japoneses son los japoneses. Japoneses, junto a la región. La Universidad de Santiago Antunes es el mayor auditorio en el español.